Alpi Sustentable es una idea bastante amplia que tiene un objetivo muy claro que es, el primero de todo, dedicarse a la salud, como hace Alpi con todas sus acciones. Dedicarse a la salud, evitar que los aceites sean utilizados nuevamente, con ese problema que crea para la salud. Evitar que se vaya a la alcantarilla porque contamina mil litros de agua, un solo litro de aceite. Esto sí se dice, es una acción totalmente ligada a la salud. Luego, para cuidar el medio ambiente, transformamos este aceite vegetal usado que vamos a recoger de los generadores de esos aceites, restaurantes, casos de comida, etc. Transformarlo en biodiesel, con lo cual tenemos una disposición final segura de ese aceite. Y por último, y también volviendo al tema de salud, los fondos que provienen de esta acción van a ser aplicados todos a la construcción de un centro de rehabilitación que estamos haciendo. Muy importante, de muy buen nivel y que realmente hace muy bien a la salud.